El problema de propiedad de los agricultores de Finca Changuena y 3 de Osa aún no está resuelto por parte de las autoridades. En una visita al Cantón de Pérez Celedón, en CNN, en sus noticias, consultó al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien dijo que se está trabajando en el tema. Indicó que están trabajando en una salida alterna al problema, mientras, de una manera simultánea, se elabora un proyecto productivo, en el cual se verán beneficiados. Está trabajándose para constituir una salida alterna para las familias que no tengan lugar, mientras se hace todo el proceso formal que implica hacer un proyecto productivo que le permita a estas familias reubicarse en otra finca. Por el momento, la primera acción se enfoca en buscar un lugar para reubicar a algunas familias que no tienen vivienda. Esto porque el proyecto que se hará no estará aún y requiere de todo un proceso. Estamos en el desarrollo de esta solución de transición, porque la solución de largo plazo todavía va a tardar unos meses más. Bueno, y es que ellos no pueden quedarse en esa propiedad. En principio no se pueden quedar en esa propiedad. La propiedad tiene un propietario y ese propietario está reclamándola. Judicialmente tenemos instrucciones de desalojarla y entonces estamos buscando cuál es la mejor salida para las personas que están ahí. El plazo para la solución no supo indicar al jerarca. Esperemos que esté pronto. No puedo adelantarle como tiempos, pero estamos trabajando en ello fuertemente. Recordemos que las familias afectadas fueron desalojadas por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 30 de julio. A raíz de esta situación, los agricultores salieron a la calle y se manifestaron durante varios días. Hubo reuniones y reuniones para buscar una solución a esta situación, tanto en Palmar como en Heredia. Al final se quitaron los bloqueos, pero se continúan las negociaciones para buscar una solución al conflicto.